No quiero quererte, tengo miedo de perderte Como todo lo que tuve y que se fue No quiero pensarte, solo vivo este presente Hoy estas conmigo y mañana no se Nada tengo, nada soy, nada pasa Si no estoy, nadie llorara por mi Y sabrán donde fui, a quien le puede importar Si estoy vivo o me morí Nada tengo, nada soy Nada pasa si no estoy Nadie llorara por mi, ni sabrán donde me fui A quien le puede importar si estoy vivo o me morí Nada soy Nada soy Nadie llorara por mi